Un acuerdo firmado entre la Fiscalía y la defensa de Juan Guillermo Valderrama daría por terminado el proceso que se sigue contra esta persona acusada del homicidio de la chilena Ilse Amoriojeda. Eduard Pinilla nos tiene más información. Buenas tardes. Hola compañero, buenas tardes. A 35 años y dos meses sería condenado Juan Guillermo Valderrama. Esto se dará a conocer una vez se ha firmado el preacuerdo establecido entre las partes y la Fiscalía. El Tribunal Superior de Santander le dio un espaldarazo a la Fiscalía y en consecuencia decidió que el delito de desaparición forzada agravada sí debe estar contemplado dentro de las imputaciones que se le hacen a Juan Guillermo Valderrama. El magistrado oponente destató el recurso de apelación y no falló que se quitaba la desaparición forzada sino por el contrario mantuvo la acusación o sea la sentencia de la acusación de primera instancia. Ayer mismo la abogada de Juan Guillermo Valderrama estableció un preacuerdo con la Fiscalía y en consecuencia obtendría el beneficio de rebaja de pena ofrecido por el ente acusador. Del primer momento que hubo la imputación yo siempre he dicho que se haga ese preacuerdo ¿Por qué? Porque es que no tenemos los elementos probatorios o la plena prueba para la inocencia. Así las cosas, Juan Guillermo Valderrama podría ser condenado a 35 años y dos meses de prisión con la reducción que ofreció la Fiscalía. No estamos evadiendo la ley, no estamos diciendo que haya impunidad. En mi caso siempre busco la majestad de la justicia y aquí no es quien gane o pierde sino que no haya impunidad. Ahora se espera la firma de las partes en el documento del preacuerdo para que la juez que estudia el caso lo avale y en consecuencia se anticipe la audiencia para leer la condena. Tan pronto se recojan las partes, el procurador no necesita firmar, solamente la defensa, el fiscal, las víctimas y el señor fiscal. Una vez se recoja entonces es el fiscal el que lo entrega la señora juez. Juan Guillermo Valderrama, preso en Palo Gordo, es según la investigación el responsable de la muerte y desaparición de Ilse Amorí Ojeda ocurrida en marzo de este año en Río Negro, Santander. En este año podría quedar en firme esta sentencia contra Juan Guillermo Valderrama. Información que tenemos a esta hora, continúen en el Centro de Estudios. Buenas tardes.